Señora presidenta, señoras y señores diputados, damas y caballeros venidos del Parlamento de Cataluña, confirmarles que yo también soy catalán. Y confirmarles que soy catalán y que ayer también estuve en Barcelona con otro catalán, el señor Ignacio Garriga, y les puedo asegurar que ni el señor Ignacio Garriga ni el que les habla es nazi, sino que los nazis fueron los que pretendían que no celebrásemos el Día de la Hispanidad. Tratamos hoy según una proposición de ley de modificación de la Ley 52 barra 2007, la conocida como la sectaria Ley de Memoria Histórica. Proposición aprobada por unanimidad de todos los grupos en el Parlamento de Cataluña en sesión de 8 de marzo de 2017 en dicha institución, con el voto a favor de toda la izquierda y con el voto a favor de todos los grupos, con una encendida defensa del Grupo Ciudadanos de la Ley de Memoria Histórica por su portavoz, señora Lorena Roldán, y por supuesto también con el voto favorable del Partido Popular del que en una confusa exposición reconoce que efectivamente también había deuda y expolio por parte de lo que se llamaba la legitimidad de la República, que por cierto, dicho portavoz del Partido Popular, ahora es el presidente de una confusa asociación llamada Sociedad Civil Catalana. Y así se produce que lo que marca la izquierda, que ha ido marcando a lo largo de la historia de 141 años un vertedero de mentiras, lo compra parte de la derecha sin darse cuenta que con ello estamos destruyendo nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Vaya por delante que la única modificación que podríamos compartir sobre dicha ley liberticida es su derogación inmediata. Ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario. Hay que recordar a todos los que desde perspectivas históricas diferentes lucharon por la defensa de España y de los españoles. A tal fin, reitero aquí de nuevo algo que ya saben vuestras señorías y es la presentación por parte del Grupo Parlamentario Vox de una proposición de ley de derogación de la norma 52 barra 2007 de la liberticida Ley de Memoria Histórica. Segundo aviso, señorías. Y sobre la aprobación de la actual proposición de ley tenemos tres objeciones o tres planos. Las cuestiones fácticas que son los hechos las cuestiones técnicas que son las cuestiones jurídicas y por supuesto, como no las cuestiones políticas. Cuestiones fácticas. Los hechos. Los canjes que ahora se pretenden de forma irregular con posterioridad y por una minoría que se aquietó en su momento fueron realizados y ejecutados por miles de ciudadanos que pudieron satisfacer el cambio sin problema. Nada de esto se dice aquí mutilando parcialmente, como siempre, la verdad. Aún es más, desde otoño del 1933, saben vuestras señorías, que había dos sistemas monetarios que había dos sistemas monetarios, el de la llamada zona nacional y el de la llamada zona roja o republicana, y que ambos cotizaban en el sistema de divisas de París, que era y es un mercado libre. Y dicho mercado lo que concluyó es que dicho dinero, el de la zona republicana, cada vez tenía menos valor. Así que los españoles del siglo XXI, además, en estos momentos difíciles, no tenemos que pagar los platos rotos de la mala política económica que llevaron a cabo los señores como Negrino, Largo Caballero, dos iconos de la Segunda República y autores del saqueo de las arcas del Banco de España y de miles de depósitos particulares. Ignorando el artículo 45 de la Constitución de 1931, que decía que el Estado debe salvaguardar toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituyendo el tesoro cultural de la nación, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. O que sucede también con los fondos de todos los españoles que en otoño de 1933-1936 tras la decisión del presidente Azaña, querido ahora por todo el consenso progre, que la mejor manera de gestionar las reservas era la banca soviética y a partir de ahí Negrín envía 7.800 cajas de lingotes de oro de Moscú. ¿No vamos a reclamar eso? ¿No lo vamos a reclamar? ¿Qué pasa con eso y sus causabientes actuales? ¿Recordamos algo sobre el tesoro del Vita? ¿Lo recordamos? ¿O de la requisa numismática del Museo Arqueológico Nacional que en 1925 contaba con 160.000 monedas, 15.000 medallas y medio millar de piezas grabadas que se encargó el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes o Enceslao Roces con el concurso de don Antonio Rodríguez Moñino. Roces retornó del exilio y fue senador comunista en las elecciones de 1977 y obviamente como todos los comunistas nunca asumió la responsabilidad de aquellos hechos. ¿O quizás sobre los desahuciados y desvalijados por sus bienes antes y durante las estancias en las checas? Me repito como ejemplo a la famosa en Barcelona de la calle Balmayó la RAF personaje clave como ministro de la Hacienda en esa época cuando hace la ley de desbloqueo en el año 1939 y lo conocen muy bien sus señorías se marcan criterios claros para la recuperación de fondos y canjes dichos criterios se aplican y se producen a plena satisfacción los canjes se producen para una gran mayoría de los afectados. Tenemos que seguir hablando de todo esto no podemos dejar la libertad de cátedra a los historiadores quieren seguir con la censura de la ley de memoria histórica quieren ampliarla la única ampliación es su derogación. Pero ¿qué sucede también? ¿Qué sucede también con todos los fondos incautados en la llamada zona roja en cajas de particulares en cajas de ahorros y bancos que no se han recuperado y fueron requisados mediante decretos de la Generalitat y de la zona republicana? Dicha discriminación no puede ser motivo de privilegio para quien se aquietó en su momento y no tan solo en su momento sino también después. ¿Y se dan cuenta vuestras señorías dónde estamos en este debate a vueltas con la ley de memoria histórica? ¿De verdad que hemos de seguir con esto? ¿De verdad? Hechos que podrían ser más que cada uno tendrá los suyos cada uno tenemos en nuestras familias los nuestros de un lado y de otro lado por supuesto que sí y por desgracia pero cada uno los nuestros pero hechos incuestionables cuestiones fácticas y cuestiones jurídicas la presente proposición de ley parte de la iniciativa de una asociación de perjudicados por la incautación del gobierno franquista y los distintos grupos manifestaron que efectivamente ellos eran los protagonistas de esta proposición de ley dicha asociación ¿y qué argumenta dicha asociación? Pues que quizá no cobraron los canjes por miedo ya que ese decreto fue publicado por el BOE y es muy probable que mucha gente no se enterase y por la falta de avales y lo dicen la asociación es evidente que dicha proposición de ley transgrede cualquier norma de certidumbre y aplicación de derecho y que efectivamente esa quietud que tuvieron en su momento no puede ahora trasladarse a una discriminación que se salte las reglas mínimos del derecho y del Estado de derecho y para finalizar las cuestiones políticas tenía más cuestiones jurídicas pero no da tiempo las cuestiones políticas son ¿quién es la asociación de perjudicados por la incautación del gobierno franquista? ¿lo saben? los conocen ustedes creo ¿no? una asociación creada en 2009 a la luz de la ley de memoria histórica por una decena de hipotéticos perjudicados en los canjes de dinero que no ejercieron en su momento 25 años más tarde incluso de la muerte del anterior jefe del Estado ¿pero quién asesora dicha asociación? ¿lo saben? dicha asociación es asesorada por el despacho jurídico y local que en español a pesar de que se anuncia en inglés es despacho internacional para la cooperación y el desarrollo y quién es el titular e icono de dicho despacho y local pues ni más ni menos que el mismo señor Baltasar Garzón aquí tienen la verdadera finalidad de esta proposición que se presenta de forma avergonzante en este Congreso no la recuperación por parte de posibles perjudicados se equivocan absolutamente porque ni siquiera hablan de la recuperación de todo aquello que desvalijó la Generalitat de Cataluña en definitiva señorías votaremos en contra de esta proposición de ley por cuestiones fácticas por cuestiones jurídicas por cuestiones políticas y porque creemos en el Estado de Derecho muchas gracias gracias señora Escorbe gracias presidenta como decía antes de los señores y las señoras de Vox no esperamos absolutamente nada así que lo que quería plantear es una reflexión ¿se imaginan ustedes por un momento a Macron y a Merkel pactando y blanqueando a la extrema derecha como hace aquí el Partido Popular y como hace aquí Ciudadanos con Vox? Yo creo que la respuesta es evidente y la respuesta es que no así que a ustedes a la gente del Partido Popular y de Ciudadanos me quiero referir yo creo que harían ustedes bien en ser una derecha democrática a la europea como en Italia como en Francia como en Alemania con una cultura política antifascista porque son ustedes la vergüenza de la derecha europea porque mientras imponer un cordón sanitario a Vox tendría que ser un consenso democrático incuestionable ustedes están gobernando con ellos porque mientras ustedes acusan al resto de antidemócratas pretenden reescribir la historia resucitando la propaganda fascista sembrando el odio y retirando los símbolos y los nombres de las calles de gente del movimiento obrero como Largo Caballero y como Andalecio Prieto porque mientras ustedes escandalizan con tweets sencillamente por criticar a una institución como la monarquía ustedes quieren tumbar un gobierno elegido democráticamente en las urnas manipulando al poder judicial y además utilizando a la corona así que yo termino con un ruego por favor por favor rompan ustedes el secuestro emocional que tienen con Vox porque les estarán haciendo un favor a ustedes mismos pero también a este país porque no puede ser que partidos que tendrían que ser defensores de la democracia como el Partido Popular y como Ciudadanos estén secuestrados emocionalmente por la extrema derecha y no pasa en ningún otro país de Europa gracias gracias señora Albiad para secuestro el del mejor de los nuestros el de Ortega Lara miren al final los temas jurídicos y aquí tratamos temas jurídicos pues hay que tener por cierto rigor y esta proposición de ley que presentan incluso el señor Pedret manifiesta y permítame presidenta que lo haga en una pequeña frase en catalán dice concretamente que nosotros desde el grupo parlamentario socialista somos muy conscients que estamos que estamos presentes que hay dificultats que sería absurd ignorar para establecer el concret mecanismo para el rescabalamento y para arruinar a escatir quién puede ser el import total que eso pot supusar a las arcas públicas bien creo que lo han entendido lo que viene a decir y lo que dice es que presentamos esta proposición de ley pero no sabemos lo que pedimos ni cuánto pedimos ni por qué lo pedimos eso es lo que dice podríamos extendernos en una clase de derecho jurídico para ver todas las carencias que tiene esta proposición de ley todas las indefiniciones que tiene esta proposición de ley pero siendo una cámara política donde efectivamente hay catalanes que pensamos de una forma u otra y que nadie debe abanderar la autenticidad de ser catalán porque es una de las mejores fórmulas de ser español evidentemente nos referimos a las a las cuestiones políticas ustedes yo no sé si quieren hablar y lo han hablado de compaños uno de los mayores causantes de los asesinatos que se produjeron en la república a través y en cataluña yo no sé si quieren hablar ustedes también del tráfico de divisas auspiciado por un tal Florenci Pujol no sé si quieren también hablar de esto en relación a la proposición de ley pero van encaminados a ellos miren nosotros no odiamos a nuestros adversarios amamos lo que defendemos nosotros ante el puño del odio que encarna la izquierda en estos momentos y que es acompañado por el silencio de la buena gente en muchas ocasiones nosotros ante ello no obramos mi credo en nuestro credo nos impide odiar mi fe me exhorta a perdonar me exhorta a perdonar me exhorta a perdonar pero mi conciencia nuestra conciencia nos obliga mediante los instrumentos de la verdad la bondad y la belleza la defensa de la libertad la defensa de España y los españoles la defensa de la dignidad de la persona y la defensa del Estado de Derecho y para eso hemos venido y tengan en cuenta una cosa no hemos venido para quedarnos no no hemos venido para quedarnos tengan la tranquilidad hemos venido para gobernar y estamos preparados para gobernar y vamos a gobernar más pronto que tarde aplausos y vamos a gobernar y vamos a gobernar